Hoy estamos aquí para ver ti No está el corazón de ti Te doy un sufrir Que te guardes aquí Que tu gloria llene por ser lugar Recozco en mi corazón De tu amor Queremos paz de ti Señor De tu amor Solo tu amor Me hace brillar Solo tu amor Me hace sentir Que vivo estoy Quiero adombrar Y contemplar Tu reposura y en presencia Más y más Yo quiero estar ¿Quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién sí?